Queridos amigos, qué consejos tan importantes y sobre todo tan simples te tengo que dar hoy. Cómo deberías grabarte con letras de fuego en tu mente, en tu cerebro, en tu alma, esto que te voy a enseñar, esto que te va a enseñar tu maestro de Tantra. Cuando vas a tener relaciones sexuales, cuando estás con una mujer y vas a tener con ella un intercurso sexual, ya hemos hablado mucho de la apnea, ya hemos hablado mucho del pranayama, ya hemos hablado mucho de todas las técnicas tántricas y de careza que te he ido enseñando y que tenés que repasar. Hoy te voy a dar una técnica simple, hoy te voy a dar una técnica sencilla. Bajar la temperatura. Tenés que bajar la temperatura de tu cuerpo y tenés que bajar la temperatura de tu mente. Es fácil bajar la temperatura de tu cuerpo. Anda al baño, date una ducha en la parte genital, una ducha con agua fría, lleva una bolsita de hielo a la cama y aplicátela en los testículos. Sabés bien que los testículos tienen una temperatura diferente a la del cuerpo, por eso están afuera. Pero más que nada, pensá en lo que te voy a decir. Tenés que bajar la temperatura interior. Tenés que estar tranquilo. Tenés que bajar las palpitaciones cardíacas. Tenés que estar sereno. Tenés que estar con la mujer lo más frío posible. Imposible. Impasible como esta estatua que estás viendo. Tenés que estar con una tranquilidad absoluta y eso te va a ayudar a hacer el pranayama, eso te va a ayudar a hacer la apnea y vas a ganar confianza en el tratamiento, vas a ganar confianza en tu maestro y cada vez vas a estar mejor y te vas a curar de la eyaculación precoz si se dice este simple consejo. Baja la temperatura.